Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Las cuentas en Twitter se las recuerdo, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Estas son las breves en efecto. Inevitable el descalabro para el regreso a clases la próxima semana. Si usted no lo ha hecho, prepárese porque el inicio del ciclo escolar 2013-2014 deberá desembolsar en promedio 3,500 pesos para la compra de útiles escolares. Pero además, según la encuesta del ingreso gasto de los hogares, cada mes deberá usted preparar al menos 1,780 pesos. Comerciantes en pequeño estiman que solo en la Ciudad de México, por este concepto, producirá una derrama de 5,000 millones de pesos. México y Brasil encabezan las economías emergentes que propiciaron un serio descalabro en las utilidades del Banco HSBC, trascendió en los últimos días. Lo anterior ocurrió al momento de poner en marcha mecanismos de protección para evitar el ingreso de capitales de procedencia ilícita. Las ganancias cayeron en al menos 12 de los mercados emergentes en el mundo. El Banco de México pareció poner el último clavo al féretro de la economía mexicana con su proyección a la baja en un 2%. El ajuste que realizó el Banco Central termina por materializar las proyecciones que ya habían anticipado analistas como el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Las consecuencias podrían reducir al menos en 100 mil plazas laborales en los próximos meses. No es periodista, pero sí un gran vendedor en línea. En medio de la crisis por la que atraviesan los medios impresos en países con democracias consolidadas, The Washington Post cambió de dueño. Es el final de 80 años y cuatro generaciones de una empresa periodística familiar de la que quedan ya muy pocos miembros en Estados Unidos. The Washington Post fue creado en 1877, pasó a manos de la familia Mayer-Graham, que lo dirigió de manera ininterrumpida desde la década de los 30. El Post alcanzó fama mundial al revelar el escándalo Watergate que obligó a dimitir al cargo presidencial a Richard Nixon en la década de los 70. Se trata de un referente periodístico internacional. Este modelo exitoso de periodismo impreso sufre hoy el embate de la llegada de Internet como una reducción de ingresos por concepto publicitario y su tirada diaria es casi la mitad del tiraje de años antes. Es por ello que la llegada de un exitoso empresario del comercio en línea como Jeffrey Bezos alienta a un notable número de integrantes de la estructura del rotativo estadounidense. Bezos pagará 250 millones de dólares a título personal y de acuerdo con diversos observadores, la apuesta no representa mayor riesgo para un hombre de 49 años cuya fortuna alcanza los 26 mil millones de dólares. Efecto financiero, Cristóbal Ovato. Resulta evidente que existen nuevos paradigmas en la era de las comunicaciones. La forma de gestionar, procesar y presentar noticias es otra. En este contexto, Grupo Tribuna Comunicación será anfitrión en dos semanas más de periodistas que decidieron por nuevas plataformas en la era digital en nuestro país. Pensábamos que la gente quería escuchar y lo que realmente quería era hablar. La historia del periodismo ha traspasado fronteras inimaginables. La información del siglo XXI ha evolucionado junto a la mente humana que hoy en día desarrolla plataformas multimedia dirigidas al periodismo digital. Prepárate para entrar a Nómadas 2013. Congreso Internacional de Periodismo Digital. Cinco sedes son los puntos de encuentro. Veintiséis de agosto, BUAP. Veintisiete, Ibero. Veintiocho, Anahuac. Veintinueve, Udlap. Y treinta de agosto, TEC de Monterrey. Contaremos con mesa redonda, conferencias, charlas, ponentes, expertos en la materia y todo lo relacionado con medios digitales. Nómadas, de ocho a doce del día. Venta de boletos en tu universidad y a través de nómadas.periódicodigital.mx. Nómadas, muévete, empréndete y digitalízale. Llegamos a la parte final de Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco nos haya acompañado durante esta emisión. Nos vemos en la próxima. Efecto Financiero. Gracias.